Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con el mexicano Sergio Checo Pérez porque hoy día fue el primer día como piloto del equipo Red Bull Racing para el mexicano Sergio Checo Pérez y bueno, como sabemos el corredor mexicano se presentó ante sus compañeros como el nuevo piloto oficial de la estructura domiciliada en Milton Keynes y bueno, sin más que decir vamos a hablar de aquello, bueno, no pasó mucho tiempo desde que Sergio Checo Pérez fuese anunciado como piloto oficial para la temporada 2021 de parte de Red Bull Racing durante el pasado 18 de diciembre, bueno, entre el hecho de que el competidor mexicano tenía contrato en vigor junto con otro equipo hasta el último día del año pasado y la restricción de viaje por el COVID-19, el corredor mexicano no se había podido estrenar como piloto de la estructura de la bebida energética bueno, un mes después esta situación cambió completamente y Checo Pérez ya ha podido visitar las instalaciones de la fábrica del equipo Red Bull que están domiciliadas precisamente en Milton Keynes en Reino Unido y dicho sea, pasó apenas 20 minutos de la que fue su antiguo hogar la fábrica de Racing Point que es ahora Aston Martin las inmediaciones precisamente el circuito de Silverstone en el condado británico de Northampton Shear bueno, como sabemos, Checo Pérez estrenó como piloto de Red Bull en una visita guiada por la misma fábrica en la que con las restricciones sanitarias que están vigentes a día de hoy pudo conocer a buena parte de sus nuevos compañeros y familiarizarse con su nuevo lugar de trabajo bueno, si en algún lugar son conscientes de que el tiempo apremia y que hay que aprovechar hasta el último segundo es en la Fórmula 1 así que como no podía ser de otro modo, el primer día de Checo Pérez ejerciendo como corredor oficial de Red Bull Racing terminó en que el corredor mexicano realizando su asiento de competidor que le valdrá la pena tanto para el nuevo Monoplaza que se va a estrenar en las pruebas de pretemporada en Bahrein como para la más que segura se larga jornada de simulador que van a tener lugar desde este momento hasta el inicio de la nueva temporada 2021 y con esto me despido, adiós, comifara, chao